Chicos tienen 5 segundos para suscribirse y si lo hacen le voy a tocar el auto en el podio Así que a darle Hola chicos como están Hola vengo a tener otro nuevo video Les vengo a enseñar como conseguir nuestras placas personalizadas Estas placas que les podemos poner personalizadas con nuestro nombre O con lo que ustedes quieran a nuestros vehículos Yo ahora voy a solicitar mi WT por ejemplo A ver si tiene placa para poder mostrarles Bueno Parece que la WT no tiene placa Así que vamos a utilizar un auto de la calle Esta camioneta Vamos a usar esta camioneta Dije esta Bueno No me permitió usar la camioneta Un auto cualquiera de la calle Les voy a mostrar Por ejemplo este La rajita Me gusta más Nos subimos a nuestro auto Yo lo hago con este Para mostrarles como es la placa Ustedes ven ahí abajo Que esa es la placa del auto 4-2-X-SC Tenemos que entrar a los Santos Custom Cuando ya tengan su placa Cuando ya sean todo lo que les voy a mostrar en este video Entramos Esta es con una otra parte Yo acá me lo voy a comprar Esto se lo tengo que poner Entonces la placa Como ven acá tengo mis placas Octi 7-15 Y Octi Estas son mis placas personalizadas Ustedes pueden conseguir Una placa así Igual a esta Pero con su nombre Ya dije con lo que quieran El nombre de su jefa El nombre de su jefe Con lo que ustedes quieran Su nombre Si chicos Así que ahora si Sin nada más que decir Empezamos con el video Bueno chicos para hacer Este no es un truco La verdad yo si este truco Pero para poder conseguir Nuestra placa personalizada Lo que vamos a necesitar En el GTA Online Son 100.200 dólares Si Necesitamos 200.000 dólares Si En realidad necesitamos 100.000 Si 100.000 dólares Necesitamos Si Para poder comprar La placa Si Lo pueden tener En la mano O en el banco En cualquiera de los dos Funciona En el GTA Necesitamos eso Y necesitamos Tener también Aparte Un celular Samsung Motorola iPhone Lo que sea Con la aplicación Que les voy a mostrar Ahora Así que vamos a pasar Al Samsung Digo al celular Bueno chicos Como ven Acá estoy Con mi celular Si el audio es malo Perdón Pero es que no puedo Mejorar el audio Lo estoy intentando Pero no puedo Si Una es en otro celular Yo en mi casa Es iPhone Entonces entro A la App Store Si el de ustedes Es Samsung Entran a la Play Store Si Nos dirigimos a buscar Entramos Y tenemos que poner Grande Deft Auto I-Fruit Como ven Grandeft Auto Grey I-Fruit Entramos ahí Y descargamos La primera aplicación Si Es esta Grandeft Auto I-Fruit Como ven Es totalmente gratis Y acá podemos crear Nuestras placas Si La descargamos La abrimos Hay que esperar A que nos cargue Si Es un ratito Bueno Un ratito Capaz Si Ustedes Ahora Cuando les cargue Las aparezca La alerta De tener que iniciar Sesión Inician sesión Si Si no les aparece La alerta De iniciar sesión No pasa nada Necesitamos saber Si o si El correo electrónico Y contraseña De nuestra cuenta De Playstation O el correo y contraseña De nuestra cuenta De social club Cualquier de las dos Funciona Si Esperamos Otra vez A que nos cargue ¿Verdad? ¿Verdad? Parece que Nadie me quiere cargar Verdad El amigo Ahí está Una vez que nos cargue Entramos a Los Santos Custom Si en esta pantalla No les aparece De iniciar sesión No pasa nada Entramos a Los Santos Custom Y acá Seguramente Les va a aparecer Esto Te como la pantalla Tocamos 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 Ay 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 Solteamos Todo esto Tocamos 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 Perdón Por eso Ni hacía El tubo Yo me recaí Bueno Una vez que entramos Y ya Inicieron la sesión Abajo de todo Les va a aparecer Su ID Con los numeritos Si En mi caso Ahí está Ahí está Mi ID Octavio No importa Lo que tenemos Que hacer Ahora Es A matrículas Y acá Como ven Yo ya tengo Mis dos matrículas Octi715 Y Octi Lo que tenemos que hacer Es tocar Acá arriba Donde aparece El más Y un rectángulo Al lado De la matrícula Tocamos Ahí Y nos va a dejar Escribir La matrícula Si En mi caso Le voy a poner Por ejemplo Pepe Y Octi Bueno Pepe Octi Le pongo No sé Por poner Le damos Intro Así que Una vez En La play Voy a ver Lo que sigue Así que Terminamos Acá Y chicos Como vieron Ahí abajo Me apareció Como vieron Como vieron Chicos Ahí abajo En el mapita Me apareció Esta alerta Ve a los Santos Customs Para que se cumpla Tu orden Búfalo De los Santos Customs Si no nos aparece Esta alerta Directamente Reinicia La aplicación Y ya está Si Una vez que nos aparece Esto Nos subimos A nuestro vehículo Y nos dirigimos Hacia Los Santos Customs Entramos A los Santos Customs Y directamente Deber poder Tuñar Lo que nosotros Queremos Nos va A aparecer Esto Procesar Pedido De aplicación 100.000 Dólares Le damos X Y como ven Me gasta De los similares Se apreció El pedido A los Santos Customs Se actualizo El vehículo Y ahí atrás Como vieron Tengo mi placa Pepe Y Octi Si Como ven Acá tengo Mi plaquita De Pepe Y Octi Si Esta plaquita Se la podemos poner A cualquier Vehículo Ahora voy a vender Este Rapidamente Porque No lo quiero Y porque No se me guarde Ningún garaje Ustedes también Pueden hacerlo Con un auto De la calle Como yo hice Para después Pueden hacerlo Al auto Que ustedes Quieran Si Si lo hacen Con un auto De la calle Les recomiendo Que una vez Que tengan La placa Vengan Y lo vendan Si Así No se les guarda Ningún garaje Una vez Que lo vendemos Ahora si Solicitamos Cualquier Vehículo Personal Cualquier auto Que nosotros Queremos Solicitamos Por ejemplo El Easy Que querramos Que tenga La plaquita Para poder Duplicar Masivo Solicito Este Easy Futurista Por ejemplo Para dar Un ejemplo Esperamos A que nos llegue Esperamos Ahí está Ahí nos llegó Como ven Esto tiene Una placa Normal Tiene una placa Limpia Y ahora Le voy a poner Mi placa Personalizada Nos subimos Y nos dirigimos A los santos custom Muy bien Bueno Ya acá Entramos Bueno Y ese Futurista Compactos Bajamos A la parte De Placa Donde dice Placa Y como ven Pepe Y Octi Youtube Cero Cero Dólares Si Le damos X Y ya está Nos compramos Nuestra placa Usted es capaz Que dirá No se me bubido Me parece que Esto también lo tengo Que tengo la dos No Está bien Porque esto es De que color Se puede tener La placa Por ejemplo Le voy a poner Esta Blanquito Y como ven Sigo teniendo Las dos marcadas Esto es para El color De la placa Le selecciono Este Y listo Ya tengo Mi vehículo Con Mi placa Personalizada Para poder Duplicar Masivo Si chicos Como están viendo Ya tengo Mi Plaquita Así que ahora Si espero Que les haya gustado El video Espero que les haya gustado La manera Rápida Y sencilla De conseguir Esta placa Personalizada Y que se suscriben Absolutamente Todos Pero todos Al canal Así que ahora Si Sin nada Más que decir Nos vemos En la próxima Adiós 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 ¡Suscríbete!